lo prometido es deuda señores así es que estamos desde bélgica bruselas presentando la plaza más hermosa de todo el mundo y quiero que me acompañen por favor a ver lo monumental lo importante hasta ahí están hay varias máquinas porque están pero vean lo especial esos dorados tan impresionantes esas construcciones que nos hablan de hace cientos de años vean ahí dice 1697 vean qué hermoso vean 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 eso como es de impresionante aquí estamos a punto de van a hacer un espectáculo van a montar están montando porque va a haber un pero vean eso es impresionante y me gusta vean todo alrededor vean esa hermosura pero hay algo que quiero presentarles y es que me quedé con la boca abierta cuando vi el tamaño de esto vean wow miren vean la puse en cámara es impresionante el tamaño vean año 1698 1698 lo podemos ver exactamente en 1968 y volvemos donde empezamos esos dorados tan espectaculares miren qué impresionante esta es la plaza más hermosa le dicen la plaza más hermosa de todo el mundo está en Bruselas Bélgica y tengo conmigo a mi amada esposa que está aquí hola 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 creo que era la plaza más linda de todo el mundo definitivamente es así Dios nos ha permitido estar aquí realmente yo feliz de conocer todo esto impresionada así es así es que vean vean ahí está la bandera de Bélgica hay personas de todo el mundo lastimosamente hoy están creando un escenario han cerrado el centro de la plaza porque va a haber un espectáculo tiene que ser un espectáculo grande porque es un escenario grande grande vean esos relojes, esos vitrales es impactante así es que es un gusto para nosotros quiero hacer unas tomas de frente de esta de lo que tenemos enfrente que es muy hermoso vean lo de arriba ciertamente el tenerlo enfrente y ver el tamaño que uno tiene al tamaño de estas construcciones uno entiende como Dios ha bendecido